Hola a todos, mi nombre es Fran García y como todos los fines de semana aquí me tienen en otro vídeo todo UMPC Esta semana les traigo la lista de lo que yo estimo son los mejores regalos que se pueden comprar en la tienda todo UMPC Empecemos por la categoría UMPC En la categoría UMPC en la tienda vamos a ver que existen alrededor de 5 dispositivos Y otros más en la categoría empresarial Estos por supuesto son mucho más caros y no me voy a detener en ellos Mi preferido entre todos los que se encuentran a su disposición es el UMPC y UMPC 89A ¿Por qué razón escogí ese? Bueno, primeramente tiene un procesador Atom 1.6 GHz Que con eso es suficiente para todas las actividades de ofimática Todo lo que es multimedia, etc. ¿Cuál sería el único punto negativo que le encuentro a este UMPC? Sería su hard drive que es un SSD de 16 GB 16 GB me parece bastante poco Pero si se quiere un dispositivo simple para ir a internet Manejar los emails Algún que otro documento de office para editarlo, etc. Es más que suficiente Como segunda ventaja tiene un lector de SD Las memorias SD han bajado bastante de precio Y usted pudiera incorporarle otro dispositivo de almacenamiento Que digamos con 16 GB más Y ya con 16 GB en el SD y 16 GB en el SSD Usted puede contar con bastante espacio para todo lo que quiera La pantalla 8,9 pulgadas Muy buena Muy buen tamaño Yo diría que el tamaño óptimo Para un UMPC ¿Cuál sería el próximo dispositivo que recomendaría yo de la tienda? Bueno En los convertibles Mi preferido El HP TX2-1370 Con Touchmart Este dispositivo Tiene un procesador Dual Core A 2.3 GHz Yo sé que muchos de ustedes No le gusta la marca EMD Pero Yo les puedo garantizar que Con este dispositivo O este convertible Ustedes no se No se van a quedar cortos Es una máquina excelente De HP Tiene una Pantalla De 12.1 pulgadas Y Un RAM de 4 GB Tiene un disco duro de 30 Y posiblemente Lo único negativo que tiene esta máquina Es que viene con Vista Home Premium Yo les aconsejaría Que automáticamente compraran El Windows 7 La actualización a Windows 7 Y Se lo instalarán A este Dispositivo Que es muy bueno El precio 995 euros Bastante Barato Para la cantidad de cosas Que se ofertan Con esta máquina Ahora si usted quisiera Comprarse algo Más barato Yo le aconsejaría Que Mirara El Gigabyte T1028X T1028X Que viene ya con Windows 7 Instalado Tiene una pantalla De 10 pulgadas Con una resolución máxima De 13 66 x 7 68 Tiene un disco duro De 160 GB Un RAM De 1 GB Que yo aconsejaría Llevarlo a 4 GB De RAM Tiene WiFi Tiene Bluetooth Y sobre todo Un precio De 579 euros Casi 400 euros Por debajo De Mi preferido LHP TX 1370 La Próxima categoría Netbooks En la categoría Netbooks Mi preferido Va Va a ser El Compact Mini 701S Tiene un Procedador Atom A 1.16 1.6 GHz 1 GB De RAM Bastante poco Una pantalla De 10.2 Y Tiene un Disco duro De 60 GB Los Netbooks Como Todos ustedes Saben No son Unas máquinas Muy potentes Esta máquina Es muy ligera Tiene Una cámara Web Integrada Muy pequeña Un precio Fantástico De 344 Euros Y Para mi Es lo mejor Que oferta La tienda Todo VMPC Seguimos Para aquellos Que buscan O quieren Comprarse Un Media Center Que es lo que es Un media center Una máquina Pequeña Que puedan Ponerla O conectarla Para su televisor Y poder Ver Todos esos Archivos Dbics O X Bit Dbd Que ha llevado Usted a su disco duro Les Aconsejo Comprarse El rubo Minicap 7 Heche Con HDMI Y Soporte Para 1080p Esta máquina No les voy a mentir Es una máquina Para Principiantes No es muy potenta Tiene Un Video Chip Que les va a permitir Ustedes Ver Videos Con el formato 1080p Yo les aconsejaría Que cuando la instalaran Bajaran la resolución Un poco Y esto le va a dar A ustedes Un mejor rendimiento Ya que tiene Un procesador Atom 1.6 Que a mi entender Se queda un poco Corto Para muchas De las tareas Tiene Un gigabyte De ram Yo les aconsejaría Que hablaran Con la tienda Y le compraran El módulo De 2 gigabyte Tiene un disco Duro De 320 gigabyte Muy bueno Tiene Un Dispositivo Wi-Fi Por USB Para que puedan Conectarla A su red El precio Fenomenal 283 Euro Esto No incluye Ningún sistema Operativo Yo les aconsejo Que se compraran Windows 7 Home Premium Porque Esa versión Viene con El Media Center Y Sería fenomenal Ahora Si se va a comprar Esa maquinita Para Media Center Yo les aconsejaría También que Se compraran El TDT Sintonizador Digital Terrestre A solo 20 euros Y con esto Ya tendrían Esa maquina lista Con TV Todo esto Está disponible En la tienda Todo UMPC Por último Y lo que yo Quiero Pienso que sea El mejor Regalo De la tienda Los Lectores De libros Electrónicos En este caso Yo me quedaría Con el Sony PRS600 Touch Edition Los lectores De libros Electrónicos Para mi Van a ser Este año Los mejores Regalos Que se van a ofertar Durante las navidades Y yo pienso Que en el año 2010 En el próximo año Vamos a tener Muchas más noticias Sobre estos lectores Y yo pienso Que se van a Afianzar Mucho más En el mercado Aunque Este año Puedo decirles Que ha sido Una explosión De ellos Han sido Muy exitosos Y Como les digo El 2010 Yo pienso Que vamos a ver Muchos más De este tipo De dispositivos Si quieren El precio De este Esta unidad Es de 347 euros Muy 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 Buen precio Para una máquina Tan buena Como este Para los que Quieran ahorrarse Un poquito más De dinero Yo les Aconsegaría Mirar el PRS300 En fin Espero que esta lista De regalos De la tienda Todo UMPC O confeccionados Con los dispositivos En venta En la tienda Todo UMPC Les haya gustado Y los espero La semana que viene En otro video Todo UMPC Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!